Nos causa como mínimo sorpresa que la alcaldesa socialista de Castellón se posicione a favor del principal altavoz del independentismo catalán en el que se ha convertido la televisión autonómica de Cataluña. Además, consideramos que es surrealista la petición de reciprocidad con un canal no inexistente y, por tanto, nos parece una simple excusa. Siempre hemos estado a favor de que se viera TV3 en Castellón, pero eso era antes de que se haya convertido en la televisión de más y de Junts Pelsi.